Caminando al amanecer He visto al mundo nacer La luna esconderse, las nubes pasar El despertar de una flor Que está sedienta de sol Entre ramas se filtra su luz Va dando un brillo y color Todo despierta, la mierda se va El árbol vuelve a crecer La golondrina a volar Yo soy el campo, tú eres el sol Me das la luz y el calor Siempre estarás junto a mí Yo soy el campo, tú eres el sol Me das la luz y el calor Siempre estarás junto a mí La luz y el calor No debes entristecerte Porque me alejé de ti El destino que nos separa Tal vez se apiadará Tal vez nos unirá Y los dos de nuevo En cualquier lugar Soñaremos que todo ha cambiado Que nada sucedió Nos unirá la alusión De huirme, irme Nos equivocamos los dos No ha sido culpa nuestra Nos equivocamos los dos Adiós Te esperaré Confío en que cambiarás No digas nada Tan solo es de sonreír No debes entristecerte Porque me alejé de ti El destino que nos separa Tal vez se apiadará Tal vez nos unirá De huirme, irme De huirme, irme Confío en que cambiarás No digas nada Tan solo es de sonreír deinen destino que serías Amén 栖 2 3 4 4 4 7 8 9 10 Gracias.